bienvenidos a una clase de jueves de 3d ya saben que todos los días de la semana que sean jueves vamos a estar teniendo una clase explicada paso a paso completamente gratis para todos los que gusten seguirnos ya tenemos avanzado este curso pero es un curso que trataremos de hacer lo más extenso posible y ustedes pueden iniciar en el momento que quieran solamente hay que ir y buscar el vídeo donde iniciamos con la plantilla explicando cómo se trabaja y bueno pues sean todos ustedes bienvenidos voy a trabajar en esta ocasión con una base que aplique con este gel de rj me encantó este color es como un rosa neón está padrísimo y bueno pues ya aquí le puse yo el top mate porque mucha gente pregunta si se puede hacer con el gel finalizador si se puede si es viable si es posible pero depende mucho de la marca del top después puede llegarles a pasar que se se desprenda porque al tener el brillo no se adhiere como quisiéramos entonces yo les recomiendo más que trabajen sobre lo que es el acrílico o el gel matizado antes de finalizar con el gel el finish y una vez que terminemos el 3d pues podemos ponerle ese ese gel voy a estar trabajando en esta ocasión con estos cuatro colores el aqua piña verde ovni y esmeralda obviamente todos son de la marca de acrílico a la venta con el señor miguel martínez 20 pesos cada uno para todo méxico y en envíos internacionales sube un peso nada más porque hay que hacer un reenvío me los envían a mí desde oaxaca y yo los en reenvío a ustedes al lugar donde se encuentren en cualquier parte del mundo para más información ya saben que en mi correo electrónico vamos a empezar trabajando el día de hoy vamos a ver unas flores muy 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 sencillas que son las florecitas de espiral que nos pueden sacar de muchos apuros porque esa flor es muy rápida es muy fácil de hacer y aparte nos hace lucir muchísimo los diseños y les ayuda también tanto a diseños solos con esa flor o para combinar con otro tipo de flores voy a estar utilizando primero estos tres colores este lo voy a usar para lo que serían las hojas y la clave de todo el 3d ya la saben monómero limpio mi pincel número 5 de la marca monton y vamos a comenzar tomando una perla en este caso no las voy a tomar muy grandes son unas perlas más bien pequeñas espero que se auto nivel un poquito y voy a estarla colocando en la parte inferior baja únicamente la voy a dejar ahí solita se va a empezar a auto nivelar y una vez que ya está lista como vamos a saber pues es cuando está opaca vamos a perfilar nuestro pincel y en punta completamente vertical vamos a entrar de esta manera y vamos a hacer un espiral repiten repetimos el proceso exactamente lo mismo y así es como nos queda es una espiral muy sencilla vamos a hacer lo mismo hay que tratar de evitar que nos pase esto que me sucedió a mí aquí si se fijan se partió un poquito lo que es la perla hay una división que no debe de verse se puede camuflajear no pasa absolutamente nada pero si es importante que nosotros cuidemos esos detalles esta flor la vamos a estar haciendo como tupidita es decir vamos a tratar de que queden en todo este ángulo en la parte inferior y en lado izquierdo que sería lo que va hacia el borde de la uña natural vamos a colocar el pincel completamente vertical y una vez que estamos listos vamos a entrar haciendo como arriba abajo arriba abajo muy muy despacio y llegamos hasta el centro volvemos a entrar de la misma manera arriba abajo y siguiendo el mismo camino para que no se pierda hagan de cuenta que estamos haciendo como una especie de de g o un 6 aquí pueden ustedes cerrar más que quede más cerradita su espiral o pueden hacerla más abierta no hay ningún problema se pueden hacer en ambos sentidos también no es necesariamente que todas tengan que ser así y pueden ser combinadas los tamaños vamos a colocar una aquí en medio vamos a hacer algo diferente aquí vamos a en cuanto esté auto nivelada la vamos a presionar un poquitito que se ensanche y esto es para evitar que nos pase lo que les mencionaba aquí que se divide una vez que ya está lista la vamos a perfilar y vamos a tomar nuestro pincel de manera vertical y vamos a hacerlo de lado contrario entramos arriba abajo arriba abajo y formamos la espiral volvemos a marcar en el mismo camino y así es como nos queda super fácil es cuestión de práctica de estas flores definitivamente sólo es cuestión de práctica lo podemos les digo hacer en diferentes tamaños en diferentes sentidos la podemos hacer tupida la podemos hacer separada depende por ejemplo pueden hacerla ustedes una muy grande y alrededor puras pequeñas y así se la pueden llevar volvemos a repetir es entrar con la punta del pincel y formar lo que sería la espiral muy importante muy muy importante aquí es pieza clave su pincel si su pincel no sirve para perfilar que no sirve no es lo suficientemente firme para trabajar con él de esta manera en esta posición su pincel no sirve entonces esta es la prueba que yo les decía en la clase pasada cuando yo les hice la reseña de este pincel precisamente que para mí sería como la prueba de fuego entonces yo se las comparto ustedes en el momento que quieran adquirir un pincel tienen que hacer esa prueba para que vean si les va a funcionar o no porque el centro de muchas de las flores es hacerlo así una vez que ya está listo vamos a perfilarlo y vamos a entrar con él completamente vertical haciendo este movimiento de como de brinquitos pero sin despegarnos sin salirnos en una sola en un solo trazo vaya se ve pues a pesar de que está muy sencillo se ve muy bonito este diseño la verdad es que a muchas clientas les gusta la mayoría se les hace algo tan sencillo pero tan bonito ustedes pueden acompañarlo con cristalitos pueden acompañarlo con caviar con con perlitas no sé en un diseño vintage se ve súper súper bonito vamos a repetir lo mismo lo mismo lo mismo todas las veces que sea necesario esta flor es cuestión de práctica no se desesperen cuiden mucho los bordes cuiden mucho que no se vea partido como me sucedió a mí en la primer flor que no pase esto porque eso sí realmente es donde se nota que cometemos errores vamos a estar haciendo una más la vamos a colocar aquí y con esta flor ya yo me siento satisfecha ya hasta aquí voy a llegar con eso lo que voy a complementar es únicamente con las hojas si se fijan lo que hago al momento de perfilar es girar mi pincel sobre la servitualla y voy a entrar y voy a girar aquí me me fui de más y bueno tuve la oportunidad de corregirlo lo cual es bueno pero hay que tener mucho cuidado ahí está ahora voy a tomar lo que sería el color esmeralda y vamos a hacer lo que es el complemento que serían las hojas voy a tomar una perla pequeña ustedes aquí pueden ver y voy a colocarle hojas de manera indistinta a todas las florecitas para que se complemente este diseño dejamos que se auto nivele que se opaque esta perla y ahora voy a trabajar con mi pincel a 45 grados únicamente voy a marcar lo que sería el centro y a jalar hacia la parte de afuera voy ensanchando con el lateral de mi pincel y al mismo tiempo voy jalando voy acomodando voy dando forma a lo que sería mi hoja esto ya lo hemos trabajado en clases anteriores no tiene por qué haber ninguna dificultad y vamos a complementar con el número de hojas que nosotros consideremos sean necesarias a veces podemos tupir de hojas a veces podemos poner unas dos o tres y con eso ya es más que más que suficiente ya depende el diseño que ustedes hayan creado y también depende mucho de qué tan cargado le guste a la clienta estoy con la misma punta empujando hacia adentro para que se simule que está en medio de dos flores con la punta, con los laterales, con el mismo cuerpo del pincel estoy trabajando para que al momento que ensancho también voy dando forma aquí en esta parte voy a ponerle dos hojitas juntas lo cual a mi se me hace algo muy bonito cuando hacemos este tipo de cosas porque como que se ve todavía más real el diseño aquí en donde quedaron los huequitos podemos meter hojitas o podemos nosotros meter lo que sería la decoración que yo les digo que pueden ser unos cristalitos lo cual le va a dar todavía más brillo y va a hacer que luzca más este diseño para las hojas es el mismo proceso siempre diferentes hojas se pueden también hacer esto ya depende de cómo ustedes vayan vayan sintiéndose con la forma, la creación de cada una de ellas y miren súper bonito bueno, esta es de mis favoritas este tipo de flores es de mis favoritas los diseños con espirales a mi se me hacen muy muy bonitos ya estamos prácticamente terminando si ustedes quieren rellenar aquí de igual manera con les digo con hojas o pueden rellenar con este decoración o incluso pueden hacer flores más pequeñitas de estas mismas de espiral en en esos mismos tonos jugar con los tonos bueno pues ya es libre elección recuerden chicos, chicas que las personas que quieran que les haga revisión y les dé una crítica constructiva de sus prácticas me las envíen por correo electrónico en mi correo asinorepdh22 arroba gmail punto com para que pueda yo decirles si tienen algún área de oportunidad o si lo están haciendo bien pues también se vale se aceptan las porras porque no y bueno espero que les sea de utilidad todo esto este aprendizaje de verdad lo hago con muchísimo corazón para que ustedes puedan también dominar esta técnica todos podemos créanme que no es nada imposible no es nada difícil la práctica es la que nos va a llevar a ser mejores cada día y bueno pues vean nada más que bonito a mi me encanta como se ve vamos a colocarle una una hojita por acá y con eso estaríamos ya terminando nuestro diseño déjenme saber qué les pareció si les gustó y bueno también se aceptan peticiones ya saben este qué tipo de diseño les gustaría este mes celebramos en México lo que es el día del niño y voy a estarles compartiendo aquí también en 3D algunos diseñitos que pueden llevarse pues en uñas no sé juveniles o incluso a las mamás que nos gusta ser temáticas que nos gusta llevar los temas en nuestras uñas porque no también podemos hacerlo bueno como siempre bendiciones éxito y nos vamos a estar viendo la próxima vez termino esto y les dejo el video bye 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 bye